Transportistas de los cinco bloques que conforman el sector en la capital se movilizaron desde el oeste de la ciudad hasta la sede del Ministerio de Transporte en Chacao para solicitar que se les dé respuesta a las necesidades del gremio. Pedro Jiménez, presidente del Bloque Suroeste de Caracas, sostuvo que las unidades se encuentran paralizadas en 90% ante los costos elevados de los repuestos. Y el 10% que serían esas mil, que tal vez no llegan a mil, que están prestando el servicio. Esas mil que están prestando el servicio ya estamos alarmados porque ya tienen cuatro y cinco meses que no le cambiamos el aceite. Todas estas unidades que estuve pasando por acá, todas ellas necesitan cambio de aceite cada 22 días. Y ya tenemos cuatro meses que no recibimos insumos de parte del gobierno, al menos aceite no lo recibimos, no nos dan respuesta. Conductores aseguran que en reiteradas oportunidades el gobierno nacional ha manifestado que les dotarán estos repuestos, pero solo ha quedado en promesas. No tenemos caucho, el combustible, el aceite que no lo conseguimos y todo, el gobierno siempre engañando lo que está dando, lo que está dando y nunca lo da nada. A lo cual siempre es un engaño para nosotros y nunca lo que hacen, lo que están dando y lo que hacen es protestar y no lo dan nada a los otros. Y todo es promesa, todo nada que para conseguir un caucho, bueno, eso es inalcanzable, tienes que ir a buscar, que si a la chivera, a ver dónde hay y todo es inalcanzable. No tenemos, no hay, bueno, vamos a ver qué se logra, a ver si logramos, nos logran oír o a ver qué logra pasar acá. Toda la mayoría de los niños están paradas por falta de insumos, aceite, un litro de aceite por ahí se consigue barato, barato en 20 millones de bolívares. Entonces ya está bueno ya pues. En los próximos días también se estarían sumando los demás sectores de transporte en el interior del país. El sector transporte ha indicado que de no tener respuesta seguirán protestando hasta lograr una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades y del Ministerio de Transporte Público. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo.